Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de Ingeniería en la Era 4.0, desafíos y oportunidades. Durante una hora estaremos conectados donde tendremos la oportunidad de resolver las dudas que nos dejen por medio del chat o al levantar el micrófono. Este webinar es presentado por la unidad de posgrado de la Universidad de César, donde ya tenemos inscripciones abiertas. Quienes estén interesados en tener más información, nos invitamos a conectarse vía chat con nuestro asesor educativo, Ricardo Flores, quien estará atendiéndolos. Gracias a todos por conectarse hoy con nosotros y procedemos a iniciar. Le damos la bienvenida a nuestro panelista, el profesor Andrés López, que tiene una experiencia de más de 12 años en el sector empresarial en el área de supply chain, de más de 20 años en consultoría y academia, experto en pensamiento sistémico y desarrollo sostenible en PHD, en estrategia y organizaciones. También estuve en la Universidad de Valencia, en España. Profe, buenas tardes. Pueden encender su micrófono y su cámara, por favor. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bien, gracias por la invitación y gracias a la universidad por este webinar y a ustedes estar presentes para poder conversar acerca de este tema. El tema que estoy preparando para ustedes o que preparé para ustedes está relacionado con esta pregunta, si estamos preparados para esta revolución 4-0. Y nosotros tenemos serias dificultades para comprender muchas veces qué es lo que ocurre en el contexto, porque la sensación de rapidez ya no sobrepasó. La sensación de confusión interna, local o por los factores sociales, políticos, en fin, nos están agobiando. Y estamos literalmente en una condición post-COVID donde muchos comportamientos también fueron revaluados y están pidiendo otro tipo de comportamientos en términos generales en nuestros diferentes roles, o sea, en el trabajo, en el hogar, como ciudadanos, en fin. Y en este momento, pues definitivamente la dificultad mayor que hay es considerarnos preparados frente a condiciones como la llegada de la IA. Y la llegada de la IA, pues no es que sea nuevo. La IA ya tenía varios años de desarrollo. Pero la pregunta es, ¿por qué no nos preparamos? Pero también lo quiero hacer desde el punto de vista de la revolución industrial, o sea, ¿qué está pasando en términos de nuestras organizaciones y en términos de los procesos industriales? Entonces, también allí quiero llevar la conversación, o sea, los procesos industriales, o lo que nosotros llamamos ingeniería industrial, si se encuentran preparados para poder entender qué significa esta revolución silenciosa. ¿Y por qué revolución silenciosa? Nosotros tenemos varios tipos de relatos, casi que podríamos decir que son relatos fundacionales de nuestra disciplina, de la disciplina de la ingeniería industrial, de manera que cuando nos hablan de la cuarta revolución industrial, pues viene con apellido propio y nos están llevando directamente a la industria. Pero resulta que el relato que nos están llevando al día de hoy a la revolución industrial no solamente es un relato accidental, sino un relato muy europeo a partir de la revolución industrial del vapor. Entonces, como segundo hito, se toma la electricidad, tercero la computación y cuarto la inteligencia. Si nosotros fuéramos a contextualizar lo que nos está ocurriendo, pues podríamos decir que todavía estamos en una tercera revolución industrial, la computación. Uno, por las características que nosotros tenemos de población, el considerar o tener un teléfono móvil realmente no abarca la totalidad de lo que significaría la computación. O el contar con una computación extendida que nos pudiéramos decir, ya estamos maduros para pasar a una revolución industrial, pasar a la inteligencia y ya vamos a ver eso qué implicaciones tiene. Pero la situación se va complicando más porque a nosotros nos llega este relato de la cuarta revolución industrial y no entendemos realmente qué significa. Y comenzamos a determinar que esos relatos todavía tenemos muchas historias que nos llegaron desde la revolución de los telares, la revolución industrial de las líneas de producción, la revolución industrial desde las mismas áreas de producción como nosotros la llevamos y la contaminación industrial, que es otro de los factores que también nosotros tenemos que integrar dentro de este cuestionamiento de revolución industrial. Uno de los factores por los cuales nosotros, literal, nos cuesta mucho reducir la contaminación tiene que ver con esto. O sea, nosotros, este arquetipo o esta forma de nosotros aceptar la revolución industrial pues viene con apellido y el apellido que trae es directamente la contaminación. De manera que en estos relatos de hitos industriales que nos están hablando desde 1700, pues simplemente son relatos industriales de nuevo contados desde occidente, pero nosotros no estamos integrando nuestras olas de desarrollo. Las olas del desarrollo nos permiten a nosotros poder entender un poco lo que vivimos, lo que tenemos, identificar en dónde están nuestros criterios y todo lo que nos falta. Entonces, en la primera ola del desarrollo nosotros vivimos en una ola agrícola minera muy fuerte en nuestro país y donde tenemos aspectos relacionados literalmente con el agua. Y esto deberíamos entenderlo porque mientras nosotros estamos hablando de la cuarta revolución industrial asociado a los sistemas y la computación, debido a que todavía tenemos colgado la tercera revolución industrial, cuando nos venimos a las olas del desarrollo y nos dicen una ola agrícola minera, entonces, ¿qué significaría en ese contexto la cuarta revolución industrial? Y en esta cuarta revolución industrial, pues tenemos un país que todavía vive por ciclos naturales, que todavía tiene un lugar para vivir y trabajar, que aún tiene un desarrollo precuario, precuario y agrícola, que en algunos, o en la mayoría de territorio todavía es muy simple, de unos procesos muy sencillos, y que para nosotros la minería todavía la vemos como un recurso natural de explotación. Y en ambos terrenos nos cuesta mucho agregarle valor. O sea, nosotros todavía estamos acostumbrados a la revolución agrícola minera, pero desde el punto de vista de los recursos naturales o la explotación natural, o simplemente consideramos que tenemos un recurso natural para utilizar, y punto, se utiliza, pero no entendemos qué significa el término agregar valor. Miren ustedes el agua, cómo se pinta en este caso, y en ambos son, es un componente de materia prima para ambos casos, y en especial el agua es un lugar para vivir y trabajar, como es la mayoría de vivienda de nuestros campesinos. Y el agua como materia prima básica para poder hacer el desarrollo agrícola. Pero cuando tomo esta foto de la obra minera, agrícola minera, me encuentro que es de un país todavía basado en ventaja comparativa. Entonces todavía no entendemos ventaja competitiva y ventaja competitiva asociada a una revolución, una cuarta revolución industrial. Y nos mantenemos en una ventaja comparativa porque, aunque hablemos de mecanización en nuestros campos y hacer un poco de tecnología en términos de los procesos agrícolas o mineros, todavía son muy básicos en términos de explotación de recursos natural y o del ciclo natural. Entonces la ventaja comparativa todavía es muy fuerte. Y cuando yo me pregunte, la cuarta revolución industrial normalmente viene asociado de países o presentado por países que ellos en los noventas asumieron la ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva, a diferencia de la comparativa, es que asumieron el conocimiento como el factor de transformación de sus productos y donde realmente estaba el factor clave para poderse diferenciar de los demás países y poder competir en sus economías. Mientras tanto, nosotros tenemos una ola agrícola minera muy basada en esta ventaja comparativa con los recursos. Nuestro país avanza, nos llega a una ola industrial, nos llega a un lugar en nuestras ciudades, las ciudades modernas que tenemos, considerados como la fábrica, la producción, y lo primero que hacemos es irnos del lado del agua, pero sin renunciar a ella, obviamente. Colocamos motores, traemos en lo que llamamos energía, lo colocamos directo hacia el edificio donde estamos, pero el agua sigue siendo el recurso o la materia prima básica para poder funcionar. Creamos nuestras ciudades modernas. En estas ciudades modernas creamos lo que llamamos las estructuras de supply chain o las cadenas de valor, porque ya hay fábricas que están trabajando y en esa ciudad moderna pues se están transformando productos terminados. Y la segunda ruptura que se nos da es que aparece un lugar para vivir y un lugar para trabajar, y en la mitad el transporte. Y eso lo consideramos como una ciudad moderna, el habernos partido de ese lugar para vivir y trabajar. Y consideramos que en la mitad ese transporte es lo que a nosotros nos llama movilidad y modernidad. De manera que vamos estructurando nuestras relaciones también a partir de estas estructuras de las que consideramos los procesos de producción. Lo otro que también comienza a ocurrirnos es que aparecen con más fuerzas símbolos sociales. Trabajar en una planta requiere una serie de conocimientos, requiere una serie de ropa especial, requiere, en fin, muchos elementos que nos simbolizan alrededor de la producción, pero en especial conocimientos muy propios de lo que vamos a hacer. Las líneas de producción en nuestro país son todavía muy fordistas, o sea, muy de líneas de producción donde muchos hacen poco, hacen poco movimientos, hacen pocas tareas. Hoy en día todavía tengo estudiantes que dan como instrucción a su gente en la planta de producción, ustedes dediquen a hacer la operación que les estamos pidiendo con un conocimiento básico, con un balance muy sencillo de la tarea. Pero la productividad la medimos de esa manera. Lo otro también que comenzó a ocurrir con nuestros procesos de producción es que aparecieron dos elementos. Uno, el tiempo, el tiempo en los turnos, cómo nos organizamos, los tres tipos de turnos. Y lo otro es que aparece también en las mediciones de productividad en términos de hora hombre. O sea, el tiempo como medición de productividad en términos de cantidad de producto transformado. Aparece también la estandarización y la calidad para disminuir las variaciones y los lugares de trabajo comienzan también a ser símbolos para poder llegar hasta allá. Los otros dos elementos que también aceptamos, que ahorita lo mostré en una foto, es que generamos nuevos tipos de desperdicios, desechos, sobre todo industriales químicos, ya sea que se depositaran en lugares los mal llamados basuros y sean arrojados directamente al agua. Entonces comienzan a aparecer desviaciones de lo que significaría productividad. Y nosotros solamente miramos la productividad hacia dentro de la planta de producción y nos estamos mirando que todos estos excedentes comienzan a generar contaminaciones y comienzan a generar daño no solamente sobre los ecosistemas, sino daños también sobre las condiciones humanas de trabajo y en especial comienzan a dañar el agua, que tendrá que ser usada por las comunidades o por los mismos procesos de producción. Y nosotros comenzamos en un circuito de daño, literal, de las condiciones de trabajo que estamos teniendo. Esta ola industrial, pues, está plagada de unos errores, unos desperdicios en términos de lo que estamos haciendo y se comienzan a establecer también elementos críticos para poderlos contener o poder trabajar alrededor de ellos. Y uno de ellos precisamente es poder entender la gestión de la calidad como una herramienta para precisamente corregir las variaciones, corregir los desperdicios, corregir muchos elementos que nosotros generamos en esta ola industrial. Pero de nuevo, cuando yo pregunto sobre esta revolución 4.0, entonces el asunto no es computacional. El asunto es, si yo estoy pidiendo una revolución 4.0, o nos están enmarcando una revolución 4.0, ¿cuántos elementos tendríamos que cambiar en términos de la comprensión de la ola industrial para que realmente se dé esa interpretación de esa revolución con esta dimensión? Seguimos avanzando, esto podría ser una Colombia mediados de los noventas, donde comienzan a aparecer la ola de los servicios con más fuerza, pero en especial porque teníamos primero el computador, los IBMs 360 grandes, en fin, donde necesitaba un programador para poder hablar con la máquina. Y la ola de los servicios aparece porque los datos comienzan a ser operables en estas máquinas para generar información. Las ciudades se transforman, las ciudades en el centro, entonces se transforman para edificios, para servicios, educación, salud, público, comercio, bancos. Y a la periferia mandamos el proceso productivo en zonas industriales, mal llamadas zonas industriales realmente porque en el caso nuestro solamente son como un fenómeno inmobiliario donde hay ubicación de estos procesos de producción. Pero la contaminación entonces se concentra en las afueras y tenemos ya un problema de periferia donde las ciudades comienzan a crecer porque además un lugar para vivir y trabajar sigue siendo la norma, pero resulta que en la periferia comienzan a aparecer estas ondas, estas olas de contaminación que comienzan a afectar directamente los sitios de vivienda. Y mientras tanto en los servicios comienzan a aparecer el uso de más información y es así como nos llega el PC, donde yo no necesito un programador, sino que yo mismo elaboro la información y aparece lo que se denominaría de la sociedad, la información y el conocimiento. Yo estoy generando información, estoy generando conocimiento. Pero al mismo tiempo la ciudad sigue dependiendo literalmente del agua para los servicios con mayor razón en términos de lo que nos puede ocurrir con los servicios. Y en esta ola de servicios aparece un elemento que no estaba todavía con fuerza en la ola industrial que es el consumidor final o el usuario final. Entonces tenemos que estos procesos de operación se encuentran al frente de estos usuarios finales generando mucha variabilidad. La gestión de calidad se amplía literalmente para trabajar sobre estos requerimientos de los usuarios en términos de esa gestión de calidad trasladada hacia los procesos de operación. Y como estamos en una sociedad que tiene mayor herramientas para el conocimiento, aparece lo que se denomina el toyotismo. El toyotismo poco se hace mucho y el Kaizen se transforma a un cambio mejor. O sea, no solamente ya tenemos el conocimiento aplicado para los nuevos servicios, sino qué significa ese conocimiento aplicado para las operaciones. Los servicios como los conocemos comienzan a generar otro tipo de desperdicios, sobre todo de desechos y residuos generados por los mismos servicios, en especial por los empaques, todo lo que significa inmobiliario, los mismos luminarias para los grandes centros comerciales, el mayor uso de insecticidas, limpiadores, en fin, para todos estos edificios, oficinas. De manera que se comienzan a trasladar esos consumos y esa generación de estos residuos. Aquí es donde podemos tener la génesis de lo que nos está ocurriendo con las olas de los plásticos, las islas de plásticos y el problema que tenemos con el microplástico hasta en las nubes, porque ya está detectado en las nubes, está detectado en el Himalaya, en el polo, en fin. Entonces, de manera que trasladamos los edificios, convertimos los edificios y las ciudades en servicios, generamos unos nuevos de conocimiento nuevos completamente o de mayor profundidad, pero la gran base sigue en términos de la energía, en términos del agua, pero igual no generamos otros elementos o mecanismos para precisamente evitar la generación de los residuos. Y vuelve la pregunta, si yo estoy hablando de una revolución 4.0 aplicada a los servicios, ¿esto qué implicaría? Más allá de creer que el problema es computacional o de información, ¿qué formas de pensamiento nuevo nos tendríamos que adaptar o tener en cuenta para que estos servicios funcionaran de manera apropiada? Luego nos llega la llamada cronomía, y la cronomía nos demuestra o nos permite ver cómo nosotros comenzamos a hacer unas plataformas que están aquí pintadas de color rojo, que las llamamos plataformas virtuales. Y sobre eso comenzamos a montar unos modelos de negocio denominados business to business, business to consumer, consumer to consumer, en fin, pero están fundamentados por una nueva herramienta que aparece, que son las redes. Ya teníamos el computador, el PC en la casa, pero nos llega el computador móvil, el laptop, o sea, la información ya va conmigo y yo creo la información a medida que salgo, pero nos llega la telefonía, en lo que no esperábamos nadie, en tener los móviles, los teléfonos que tenemos hoy, en términos de estas redes. Y comenzamos a entender que esta cronomía tiene algunos factores culturales que comienzan a transformarnos. Pero en especial el COVID fue el gran impulsor de la generación de esa transformación. Todavía no lo hemos entendido para mí. Seguimos muy tercamente casi con 20 años de atraso. Hace 20 años la gran pelea era si los negocios eran brick o click, o sea, si eran un asunto de tener ladrillos o tener el click o la información. Y entonces la gran pelea era si usted iba a hacer una página web para su negocio. Y hoy en día, a pesar de tener esta tecnología móvil en el bolsillo, seguimos diciendo si es presencial o virtual. Y miren, usted es el regalo del COVID con este webinar que estamos haciendo en este momento, pero realmente nosotros todavía eso no alcanzamos a dimensionarlo. Uno de los grandes cambios que hace la cronomía es que precisamente cuando veníamos de la ola industrial y luego la ola de los servicios, estábamos hablando de segmentos de mercado, estábamos hablando de nichos o de micro nichos de mercado, o sea, grandes conglomerados de consumidores con un tipo de comportamiento sobre los cuales yo generaba un producto, un portafolio de productos y generaba una distribución y entrega de productos. Pero cuando llega la cronomía nos aparece el uno a uno con mayor fuerza. Y el uno a uno significa que usted con un teléfono se conecta y pide un producto que puede estar a la medida o que usted lo pide de manera individualizada para que le llegue. Claro, eso en medio de las plataformas que nosotros tenemos físicas, pues eso es de difícil consecución porque las ciudades no se transformaron para este tipo de economía. Entonces se genera el hiperconsumo y con el hiperconsumismo generamos la cantidad de desechos que tenemos ahorita, se disparan completamente todos los desechos, se generan muchos impactos debido al transporte capilar o de última milla, tenemos un problema de atención con esa última milla y comienzan a aparecer distorsiones en cuanto a los tipos de movilidad que hacemos en la ciudad, incluyendo las motos. Pero también el otro impacto que trae la cronomía es la exigencia de automatización para generar esos productos automatizados. Y aquí viene una gran confusión con la cuarta revolución industrial. Como nosotros creemos que es un asunto computacional o un asunto informática, entonces tenemos todos los equipamientos ya de informática, o sea, computadores, teléfonos, en fin. Y no entendemos lo que generó esta cronomía en términos de la automatización para hacer la individualización de los productos. Entonces las empresas comienzan a automatizar, pero no entienden a qué mercado se están atendiendo con este cambio de conocimiento. Crecen las plataformas como tal, y estas plataformas nos llegan a otro tipo de generación de impactos. Aparece si veníamos trabajando el fordismo en la industrial, el toyotismo en servicios, pues perfectamente podemos decir que aparece el amazonismo. Y el amazonismo es el desenclaje, el desenclave, que significa, si ya no importa en dónde están produciéndose los bienes o los servicios, aparece en términos nuevos o modelos nuevos como el offshoreing, que tanto se conversa por estos días en términos de volver a hacer inshoring. O sea, nos fuimos a China, hacemos offshoreing, todo se va para allá, pero con la crisis de los contenedores que ya voy a comentar en términos de riesgos, pues nos comienzan a decir, no, devuélvanse a sus países. Pero la pregunta no es si es offshoreing o inshoring, el asunto es que tenemos el amazonismo donde ya no importa dónde esté, o tenemos el amazonismo donde las redes globales te dicen que un consumidor puede estar parado donde él quiera, y hacer pedidos donde él quiera, en las cantidades que quiera. Entonces comienzan a aparecer esas dicotomías que nos trae esta cronomía, las ciudades físicas y las ciudades virtuales. Alguna vez hicimos un ejercicio de medir qué tanta ciudad virtual teníamos, cogimos todos los negocios, hicimos un conteo de empresas físicas contra empresas virtuales, y nos encontramos que las empresas virtuales era como si Cali estuviera en 1916, sería el equivalente en términos de metros cuadrados que tiene la ciudad. Y el asunto comienza a complicarse cada vez más, porque la virtualidad, pues al no tener la importancia ya que requeríamos hace 20 años, de estar pensando si la empresa tiene dirección virtual o dirección.com, entonces el asunto se complica porque pues las economías comenzaron a crecer y entonces comienza a aparecer ya no la globalización como nosotros la decimos, sino la globalización, asemejándonos a Google. Y ya se nos pierde la dimensión total de esa conexión en donde se encuentra o sea, ciudad virtual en donde está o ese crecimiento virtual que se está haciendo y comienzan a aparecer todos esos flujos de información, de tal forma que los modelos de negocio comienzan a generar otro tipo de interpretación más allá de lo físico. Y aquí yo creo que nos hemos quedado colgados con el COVID, porque no entendimos ese cambio, ya lo dije, seguimos peleando si es la reunión virtual o presencial, y todavía seguimos preguntando si el modelo de negocio es virtual o presencial, hablamos de la omnicanalidad pensando que es que usted puede ir a recoger el paquete en un sitio físico, pero también le puede llegar a su casa, en fin. Y el asunto es que la automatización debido a estos cambios siguen avanzando, pero nosotros no entendemos qué significa la automatización y por eso es que la confusión está servida en términos de la revolución 4.0. Creamos unos nuevos medios de contaminación, en este caso las antenas, generan una altísima radiación. Eso se llama la contaminación marrón, la electromagnética, que tampoco le prestamos sin cuidado a esto. Creamos, aportamos muchísimo al cambio climático cada vez que prendemos el teléfono, lo cacamos o estamos mandando chats. Se han hecho mediciones donde es el aporte mayor que hay frente al cambio climático, por ejemplo, o la generación de islas de calor dentro de las ciudades. Estamos en todo esto cuando nos llega la ecología industrial. La ecología industrial nos dice, venga, ya la hemos embarrado suficiente, ya se nos embola todo este asunto. Tenemos que comenzar a pensar qué es lo que vamos a hacer con los movimientos que tenemos y hasta aquí creados tanto la ola industrial, la ola de servicios y la ola de la cronomía. Pero, ¿cuáles son las dos olas olvidadas? Pues la ola de la agricultura y la ola de la minería. Y como están olvidadas, pues miren a donde llevamos nosotros la ecología industrial, a través de la solamente la ciudad. Y entender que de nuevo todo se genera a través de residuos. Entonces, nos hablan de la biomasa para generar energía, pero entonces necesitamos el residuo agrícola para poder trabajarlo. Pero la ciudad no aporta en esa biomasa. O sea, nosotros todavía tenemos ciudades que con todos los habitantes que tienen y las excretas que generamos todavía no tienen soluciones para generar energía porque no nos consideramos dentro de ese proceso. Generamos cualquier cantidad de granjas solares o techos solares, en fin, o algunas torres por ahí eólicas. Entonces nos olvidamos del agua. Y se lo he escuchado a expertos, no solamente en un congreso, sino en varios. ¿Por qué no impulsamos las microhidroeléctricas? En vez de estar pensando en impulsar energías solares, en fin, ¿por qué no impulsamos realmente lo que todavía tenemos que es el agua? Pero cuidándolo efectivamente. Comienzan a aparecer algunas cosas insignificantes realmente, como es el uso de la bicicleta, y lo tengo que decir en esos términos, a pesar que yo me muevo en bicicleta. Pero es insignificante, porque en términos de la comparación de la movilidad, pues no se da en Carpool, tampoco se da en CES, en los motorratones en todas nuestras ciudades. Pero en términos de los gases de efecto invernadero, nosotros colaboramos de una manera absurda con el cambio climático, pero no por el CO2, porque eso es otra pelotera geopolítica. Ponerle cuidado al carbono es para meter más la pelotera de los combustibles fósiles, pero el verdadero gas de efecto invernadero que nosotros generamos y nos hace muchísimo daño es el metano. Y el metano, producido por los manomanejos que hacemos de los residuos nuestros personales, de los agrícolas o de los vegetales que consumimos en la ciudad, y entonces las ciudades se vuelven sumideros. Y la ecología industrial no tiene la cabida que debería tener, porque nosotros no estamos haciendo, por ejemplo, consideraciones individuales frente a entender que la ecología industrial empieza en la casa. O sea, que deberían haber leyes para obligarnos a tener, por ejemplo, separadores de grasas, las pequeñas petares dentro de la misma casa. O sea, usted mismo responsabilizarse del tratamiento de agua que usted tiene que hacer de lo que usted está consumiendo. Tenemos lo tradicional, sifones en todos los baños, el agua se lleva todo, yo no veo la contaminación, o sea, no es conmigo. Ese ha sido el simple mensaje que nosotros todavía conservamos en nuestras estructuras urbanas. que todo se vaya al río, o que hayan tratamientos al final del tubo. Cali tiene un, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, tenemos un problema gigantesco en la generación de contaminantes que enviamos a nuestro río, con el agravante que dependemos, el ochenta y pico por ciento del agua viene de ese río del Cauca. Y donde hubieran impuestos por contaminación ambiental entre las ciudades, pues imagínate lo que nosotros tendríamos que pagarle a las ciudades de aquí para arriba hasta llegar a la desembocadura del Magdalena por contaminación del, el aporte contaminante que le hacemos a nuestro río. Entonces, de nuevo, comienza a aparecer la discusión o la pregunta que estoy haciendo, planteando continuamente con estas olas. ¿Qué sería la Revolución 4.0 en un contexto de ecología industrial? Más allá de nuevo de tener computadores, teléfonos, en fin, que los tenemos, pero que no estamos haciendo ningún proceso de Revolución 4.0, porque los sistemas con los cuales convivimos, pues no cambian, si vivimos igual. Y esto no es nuevo. Aquí les dejo, les muestro el plan de Peter, un libro muy clásico. Lo he tenido desde los setentas, mire que fue publicado en el setenta y siete. Y es un libro que me aterra. Seguirlo leyendo, mirándolo, repasándolo, y este Peter tenía todas las razones en términos de lo que proponía. Pero nosotros seguimos en una ecología industrial muy precaria. Todavía, afortunadamente, el COVID nos trajo una ventanita por ahí, en algunos casos, de un lugar para vivir y trabajar. Pero todavía no cerramos ciclo. O sea, seguimos con el impulso a movernos urbanamente, como nos movemos cotidianamente, en el impulso de utilizar las redes como las hemos utilizado. En fin, todavía no tenemos un problema que nosotros no hemos entendido sobre cómo relacionamos la transformación y la forma de vida. Y comienzan a aparecer, ni siquiera en el horizonte. Ya, en este momento, estamos en problemas de la ola de riesgos globales. Tenemos en Cierna, es un colapso hídrico. A pesar que todo, todo, todo se hace con agua, permanentemente le pregunto a mis salones de clase, trágueme un producto que se pueda hacer sin agua y literalmente no pueden, porque todos los productos que tenemos se hacen con agua, todos los servicios requieren agua, en fin. Riesgo atómico, no solamente en los residuos tóxicos peligrosos, la liberación que tuvieron que hacer ahorita de Fukushima, sino en términos, por ejemplo, de Chernobyl, que muestra agotamiento de la pata de elefante que crearon para poder apagar el reactor nuclear y que parece que va hacia abajo, hacia más profundidad y está haciendo ya daños con aguas profundas. Pero el riesgo atómico mayor lo estamos teniendo casi que en la cara al frente. Tenemos una guerra de Ucrania que en cualquier momento desata algo parecido o tenemos ahorita una guerra israel que también tenemos un riesgo atómico hacia Arnens. Las islas de plástico que ya las comenté, pero que no hemos hecho mayor cosa con esas islas y siguen avanzando, pero con el microplástico nos está llegando por todo lado, en los peces y los gases de efecto invernadero, que nosotros son 240 tipos de gases de efecto invernadero y nosotros solamente, geopolíticamente nos han hecho llamar solamente con el carbono. Apenas los sistemas de información satelital comienzan a hablar realmente sobre lo que significa el cambio climático, la corriente del Golfo que tiene mil kilómetros de ancho comienza a mostrar agotamiento y comienza a mostrar lentitud. O sea que si hay tal cual la película el día después de mañana, pues si hay colapso que se espera tener hacia el 50, 80, simplemente llegaría un enfriamiento y lo que siempre se ha dicho que cambio climático no es más calor, sino que es también la ruptura y caída, una microglaciación que ya sucedió en 1700. Estamos a puerta también de un punto de inflexión en términos de planeta vacío. No tenemos siguientes generaciones. Los chicos o las nuevas generaciones no ven en su horizonte tener familias y realmente eso va a generar otro problema, no solamente de la forma como nosotros conseguimos el trabajo, sino las mismas relaciones que tenemos. De manera que tenemos unos retos, por eso nos dicen que estamos viviendo un antropoceno generado por nosotros mismos, todo un área generada por nosotros mismos. Pero vuelvo a la pregunta, frente a estos riesgos globales, entonces nosotros, ¿cómo tendríamos que atenderlos para con una revolución 4-0 o mitigar o adaptar o hacer realmente gestiones para poder cambiar la actitud que tenemos frente a la misma generación de estos riesgos? Y de manera que al final nos encontramos que todas las olas están conectadas por el agua. Y la revolución 4-0 nos debería ayudar precisamente a volvernos a conectar con esta agua porque Latinoamérica es de ola agrícola-minera, pero en el relato estamos desconectados. La ola computacional llegó para la parte urbana, que eso tiene que ver con industrial, servicio, economía, y hasta la misma ecología industrial. Pero agua se nos perdió del camino. Y agua dulce, además. Nos hacen alertas por cambio climático, por subir a la temperatura, pero quedamos simplemente esperando a ver eso, si llueve o no llueve, que eso no tiene nada que ver. Pero el gran llamado, por ejemplo, que hace el IDAM para Colombia sobre el mapa que tiene de calor ya diseñado para el 2050, pronosticado en términos de cómo van a subir las temperaturas en las ciudades, nosotros no lo consideramos para el agua. Hay un video en YouTube que lo comento siempre, que hace 2.400 años casi desaparecen los egipcios, la cultura egipcia, porque colapsó el río Nilo, casi desaparece. Yo me pregunto qué pasaría con el Valle del Cauca si desaparece el río Cauca. De manera que nosotros no hemos entendido que tenemos un relato de transformación digital 4.0 europeo-occidentalizado que no está adaptado a lo que nosotros tenemos. Y miren ustedes la forma como nos lo muestran siempre. Sistemas ciberfísicos, la sensórica por todo lado, la revolución la tercera en términos de tecnología, información, automatización. Toda la inteligencia, pero es totalmente artificial con el Internet, las cosas hiperconectividad, big data. Y nosotros en términos de lo que tenemos sin disponibilidad de recursos, no lo tenemos en cuenta. Y de nuevo, cualquier relato que usted recoja relacionado con transformación digital está asociado directamente con automatización. Y ustedes ven aquí, en términos de las proyecciones que se hacían desde el 15 en adelante, lo que iba a ser pues hasta nos hablan de los vehículos autónomos, ya es un hecho de la inteligencia artificial y aprendizaje de la máquina. Ya al por lo menos con que tengamos en nuestro teléfono otra hora, o sea GPT, en fin, para hacer preguntas o hacer promes, o como queramos llamarlo, y poder entender qué significaban esa inteligencia artificial, pues ya nos está como costando poderlo atender. pero lo interesante no está ahí, está en el aprendizaje de las máquinas. ¿Por qué los sistemas en Machine Learning precisamente lo que hacen es eso? Ellos mismos comienzan a aprender. como nosotros no entendemos cómo es que aprenden estas máquinas, entonces nos cuesta mucho entender que son máquinas que en el gran cantidad de datos que tienen es que comienzan a aparecer en esas interacciones lo que ya conoce, pero son interacciones ya relacionadas entre lo que tienen. Y por eso es la ilusión para mí tan fuerte que tenemos con relación a la computación y a la robotización y a todo lo que signifique las IAS porque todavía tenemos un problema de comprensión que es lo que está sucediendo. El otro asunto es que pues los ejecutivos de la área industrial ya se jubilaron. Estamos en camino de los ejecutivos de la hora informática que llevamos para el retiro y comienzan a llegar a los ejecutivos de la era cognitiva y nosotros entendemos muy poco esa hora cognitiva. Estos éramos nosotros en los setentas pero muy rápidamente llegamos ochentas, noventas sin entender esa rapidez qué implicaciones trajo pero nos trajo la complejidad y esa complejidad miren ustedes las habilidades que nos decían en esa esa generación de la cognición lo que puede llegar a complicarnos en el 2015 nos decían las tres primeras lo que significaba cuáles son las habilidades claves pero en el 20 ya nos estaban pidiendo cosas completamente diferentes y entre otras solucionar problemas complejos y tener pensamiento crítico y aquí tenemos un problema con la creación del pensamiento crítico porque precisamente fueron las redes las que nos olvidaron a nosotros mismos a pensar críticamente y a través del famoso novel o el empujón que nos pegan las redes nosotros perdimos el pensamiento crítico investigaciones o escritores actuales como el libro el valor de la atención de Johan Harry este autor que lo acaba de escribir alerta precisamente que uno de los daños grandes que nos ha hecho todos estos elementos artefactos con los que cargamos nos ha hecho perder la atención la capacidad o la habilidad de atender nosotros nos comimos un cuento muy complejo relacionado con la con la multitarea y se nos olvidó el pensamiento crítico en esos términos pero hay más o sea cuando nos dicen las 10 habilidades para el 25 y ya nos comienzan a hablar con el pensamiento analítico pero entonces ya son habilidades completamente imbricadas o tenidas en cuenta si venimos del 20 para solucionar problemas complejos ahora nos están diciendo pensamiento analítico y la innovación pero es que este pensamiento analítico que está aquí es el asociado a la analítica generada por los big data y resulta que esa analítica requiere ese segundo así como estaban los 20 pensamiento crítico pues ahora nos están pidiendo que volvamos a activar el pensamiento activo y ese perdón el aprendizaje activo y ese aprendizaje se da a través de los tres flechas que están a continuación el pensamiento complejo el pensamiento crítico y la originalidad de creatividad y esos tres en este momento paradójicamente se encuentran en crisis debido también al uso de las redes entonces ¿con qué nos encontramos ahorita en este momento los profes? pues muy sencillo ¿para qué pido cualquiera texto relacionado con un análisis de nada porque toda la gente está chipiteando todo y es muy fácil uno poder identificar un texto chipiteado pero la gente no está haciendo lo que menos está haciendo es precisamente los estudiantes está haciendo originalidad creatividad iniciativa tener pensamiento crítico porque claro si usted lo puede hacer por chipite para que usted se va a complicar la vida y eso lo encuentra uno por todas las condiciones también el Work Economic Forum miren ustedes para el 20 que pedía y ahorita que está diciendo para el 25 ya en términos de nosotros poder entender la complejidad que es el otro problema que nos trae precisamente la hipercomunicación yo le digo o le pregunto a mis estudiantes ustedes leen dos periódicos al menos de Latinoamérica dos de Europa dos de China dos de África dos de India y me dicen que eso para qué y dice pues para usted comprender en qué va el mundo en términos a partir de por lo pronto escoja diferentes periódicos que usted los puede leer pues claro tiene el Google Traductor y perfectamente lo podría leer pero nosotros como no nos han impulsado ese pensamiento complejo hacia dónde llevarnos pues no lo tenemos en cuenta de manera que cuando nos vamos precisamente hacia mano derecha hacia arriba comienzan a decirnos que comienza a llegar una imperiosa de nuevo requerimiento de una habilidad que nosotros le dejamos olvidada que son las habilidades matemáticas ¿por qué? porque pues es el lenguaje de todas estas máquinas y entonces nos están diciendo usted quiere hablar con esta máquina ahora ya no necesita un programador ahora ya no necesita en fin una persona que hable con usted sino que ahora necesita es entender con las matemáticas que está ocurriendo pero si ustedes miran hacia abajo a mano izquierda abajo las habilidades sociales o las habilidades matemáticas miren ustedes que a mano izquierda tenemos actividades que para estos cuadros como están hechos y miren ustedes desde donde vienen de Harvard pues responden a estas economías pero para nosotros no hay este tipo de cuadros o sea uno de los grandes olvidados precisamente en estas discusiones cuatro cero es tener un mejor contexto para poder entender en donde andamos entonces de pronto no son las habilidades matemáticas que otra cosa podría ser tenemos serios problemas de habilidades sociales sí pero ¿qué podríamos hacer para que nuestros agricultores o personas encargadas de la minería en fin otros sectores con menos habilidades porque pues en nuestros países Latinoamérica está demostrado que solamente acceso a educación superior es básicamente un problema de base de la pirámide pues entonces ¿con qué habilidades nosotros podríamos generar algún mínimo para poder comprender toda esta interacción que estamos teniendo? Fascinados por robots fascinados porque atienden un clintos o en unas escaleras o parecen personas en fin pero la verdad es que esto más allá de de estas implicaciones casi teatrales el problema está asociado directamente con la mano de obra entonces claro economías avanzadas pues necesita sustitución de robots porque es que no tienen ya población o está envejecida o rumbo a envejecimiento completo o no tienen actitud de trabajo industrial y son tienen que salir a la carrera a poder solucionar su problema de empleabilidad y nosotros tenemos los mismos problemas pero con otros contextos y condiciones donde tenemos que volver a redimensionar qué significa eso para nosotros pero no es con una solución a través de robotización de nuestras economías y claro aparecerá muchas soluciones donde un robot puede ser muy interesante poder tener o contar con un robot ya hemos visto ya muchas aplicaciones por ejemplo en agricultura tecnificada el uso de los de los drones pero poco a poco podríamos llegar a tener cooperativas agrícolas donde también puedan gozar de este tipo de robotización para poder avanzar y ese avance pues nos permite a nosotros poder entender que las relaciones humano-márquina van a cambiar completamente que tampoco le hemos puesto mucho cuidado a esa relación y esa era cognitiva puede llegar a tener ese rechazo a los robots nosotros en la era industrial rechazamos las máquinas más automatizadas en la informática rechazamos los sistemas integrados de información RPS en fin pero en la era cognitiva podrá llegar a aparecer el rechazo por los robots todavía estamos impactados pero ya me he encontrado por aquí en algunas empresas ya la pregunta significativa si vale la pena comprar robots en alguna ya me he encontrado que han apagado robots para favorecer precisamente la connotación de mano de obra mano de obra humana valga la redundancia para poder atender en algo un problema de responsabilidad social el otro problema también que tenemos con los robots y nosotros andamos con ellos en el bolsillo es que nosotros no estamos preparados para atender un aparato con un rostro similar a nosotros cuando vemos cine pues simplemente traemos una historia de cine de simplemente maquillaje y más allá de una de una discusión pero comienzan a aparecer unos robots muy interesantes que están muy cercanos a lo que está ocurriendo con la IA con la película Her y esta película Her los invitaría a que la miren nuevamente porque esta película es de por allá desde el 2012 y si usted la ve ahorita entendiendo ya qué significa una IA la redimensión del significado de la película cambia completamente en estos días que estaba en un curso precisamente para profesores con el uso de IA nos invitaron a utilizar una IA llamada Lucía literalmente no solamente me sorprendió sino que lo que más me alarmó fue que está siendo muy usada por los niños por la forma tan cálida que casi genera conversaciones emocionales con las personas de manera que aunque nosotros no podamos ver a un androide como lo vemos nosotros en el cine pues andamos con ellos en el bolsillo y eso es lo que a nosotros nos va a costar mucho trabajo nos están pidiendo que volvamos a mirar nuestra resiliencia pero en gran medida miren ustedes las primeras tres necesidades que tenemos que tener en cuenta y parece que tenemos que redimensionar completamente lo que entendíamos sobre management sobre lo que entendíamos relaciones con empresas digo con personas y en especial con toma de decisiones por estos días me estoy encontrando empresas fascinadas con sus dashboard mostrándolos a partir de analítica pero no saben para qué tienen toda esa riqueza de información mostradas en unos televisores muy bonitos a color porque no tienen una condición adecuada para la toma de decisiones y miren ustedes el otro problema que tenemos con el liderazgo porque nosotros si tenemos serios problemas para tomar decisiones pues el liderazgo es cierto que nos falta todo lástima en Colombia se hizo carrera que el mejor liderazgo es el autocrático y pues eso nos está llevando a serios problemas de generación no solamente de información sino de relaciones con las personas y volver a entender que las habilidades de pensamiento nos tienen que llevar ahorita precisamente para poder entender o poder comprender la complejidad en la que andamos en este momento hay una gran carrera por entender solamente todo lo relacionado con operaciones tecnológicas o con operaciones computacionales pero no estamos entendiendo otras cosas más importantes por ejemplo el L3 el aprendizaje de por vida y la razón es muy sencilla volvemos a nuestro era cognitiva pero resulta que nosotros veníamos de conocimientos muy básicos hasta llegar a los buscadores de Google que todos los que estamos aquí pues somos buscadores de esto de Google o de bases de datos que ese es el otro problema que hemos generado algo hicimos mal en la educación pero tener bases de datos en todas las universidades con un con un indicador de un dígito no hicimos algo bueno o no o de manera correcta la gente tiene los estudiantes tienen tanta información disponible pero nadie nadie la consulta o muy o un dígito pues de consulta es muy bajo y lo mismo cualquier ejecutivo pero que significa la era cognitiva pues que nosotros no es que usted va a aprender es que usted ahora es responsable de enseñarle una ya y eso nos cambia completamente todo que usted tenga que enseñarle una ya a pensar para que usted pueda trabajar con una ya entonces cuando comenzamos a ver que estamos en una era cognitiva pues cambian completamente lo que entendíamos hasta ahora que era trabajo este slide lo vengo presentando por ahí 10 años en diferentes congresos hace 10 años cuando lo presentaba esto era un absurdo hoy todavía algunos ya los podemos ir truleando pero otros todavía no aparecen y ahí tenemos todavía problemas porque vamos muy lentamente a entender que lo que está ocurriendo con esas ocupaciones no proyectamos la reconversión todavía las empresas siguen en la tradicional organigrama cargos basados en organigramas o en procesos y procedimientos muy tradicionales y poco entendemos qué significa ahora tener el E3 para contar con aprendizaje significativo porque nos tenemos que acercar con otro tipo de habilidades a todas estas máquinas donde yo tengo que ya decirle a una IA análisis predictivo y prescriptivo para poder pasar la información o generar en la IA que yo vaya a utilizar precisamente otro tipo de conocimiento para permitir que la máquina comience a ser los dos últimos tipos de conocimiento que tenemos ahí nosotros nos hemos quedado en los tres primeros niveles el más avanzado hasta ahorita es el predictivo pero realmente tenemos todo un espacio para que en esta era cognitiva aparezca otro tipo de profesional que va a cambiar completamente los cargos pero que si yo lo miro en términos del contexto de las olas del desarrollo como hemos hablado y las preguntas que le he hecho pues cambia completamente el sentido de la cognición ya no solamente es para entender qué se tienen que hacer con grandes cadenas comerciales en términos de esa información de computación sino qué es lo que va a ocurrir con esa computación para transformarnos totalmente la realidad virtual aumentada y todo este cuento del metaverso en fin pues si nos cambia una posibilidad de entender una posición de contexto de nuestra realidad pero si tenemos que hacer una pedagogía una educación completamente a profundidad de lo que es esta virtualidad no es tomar las gafas y colocárselas porque es que me está llevando una impresionante caleidoscopia de colores en fin y de percepción sino que esto tiene otro tipo de implicaciones implicaciones que nos podrían llevar a unos mejores modelos de desarrollo si supiéramos cómo conectar todos estos elementos para beneficio colectivo todavía lo tenemos muy sectorizado o lo tenemos solamente para unos cuantos pero nosotros no hemos entendido una tecnología cómo puede llegar a generar precisamente un conocimiento colectivo que nos permita unos cambios completos a la forma como nosotros entendemos inclusive cómo entendemos la producción cómo entendemos los productos cómo entendemos los mismos mercados y este cuadro me gusta es porque miren cuántas posibilidades hay alrededor de esta cuarta revolución cómo se podría entender cómo podríamos nosotros ampliar completamente eso que estaba preguntando ahí arriba en la revolución industrial y cambiarlo completamente qué significa y que esto que nos llamamos hasta el momento la industria inteligente o las fábricas inteligentes en fin tengan campos de uso donde nosotros todavía no hemos entrado todavía nos falta mucho trabajo alrededor por ejemplo de sostenibilidad y economía circular porque todavía estamos muy adentro de las soluciones en términos de lo que es este tipo de industria y en términos de consumidor pues estamos simplemente atendiendo hasta ahora lo que puede significar los procesos básicos de logística y entrega de productos pero nos falta todavía un desarrollo grande en términos de co-creación de productos nuevos horizontes que todavía están pendientes que realmente se puedan considerar horizontes en su momento cuando llegaron la impresión 3D nos hablaron de los makers con un nuevo tipo de consumidor que ya se llamaría el prosumidor y el prosumidor para generar bienes y servicios pero todavía eso no no ha despegado aunque todavía está ahí en el horizonte y nos falta mucho el trabajo relacionado con esa cuarta revolución industrial para poder cambiar todo lo que son nuestros contextos de productos otras áreas que tampoco han despegado en las áreas de producción todo lo que significa precisamente tener otros tipos de centros de automatización para la producción y otras áreas que nos faltan todavía por entrar con fuerza o para atender con rapidez los retos que nos llegaron es lo relacionado con cambio climático y tenemos que atender qué significa un Big Data para poder darle solución a los problemas que nos están generando y aunque tengamos satélites nos está costando mucho cuando uno estudia los papers relacionados con agricultura agricultura inteligente pues claro entonces de nuevo los papers de primer mundo donde muestran una interconexión impresionante en lo que es el mundo agrícola pero cuando lo traemos a nuestro contexto está todo por hacer depende cómo uno mide la moneda con qué cara uno le esté midiendo pero está todo por hacer o sea ahí tenemos todo un campo de trabajo para desarrollar y en términos de este cambio climático pues ya lo había comentado y lo he dicho el relato de las olas no es gratuito haber colocado el agua como el nodo de todo este relato porque si vamos a tener un serio problema a medida que vaya avanzando los efectos precisamente del cambio climático sobre los entornos la presión sobre los entornos y en especial sobre los refugiados climáticos que van a van a generarse grandes movimientos ya empezaron que Ivalina es la primera historia que hay de refugiados climáticos ahorita hay otra isla ahí al frente de Panamá pero a medida que el mar y los efectos del clima vayan generando otros impactos pues vamos a tener que movilizar o la gente se va a movilizar más allá de lo que está ocurriendo en este momento con las guerras vamos a tener otras condiciones qué significa la cuarta revolución industrial cosas que no hemos visto o cisne negro que nos lo demostró el COVID o estamos al frente de un elefante negro que así se denomina el elefante en la sala que nadie puede sacar ni mover pero hay un elefante ahí colocado qué implicaciones pueden llegar a tener de manera que dejo abierta la discusión para preguntas que puedan que puedan formularme muchas gracias con gusto los escucho bueno en este momento vamos a habilitar la opción para que puedan activar sus micrófonos y puedan hacer sus preguntas listo profe Andrés pues por temas de aquí del programa que vamos a activar su micrófono para que por favor lo abra y ya los asistentes que nos acompañan también pueden abrirlo listo ok buenas noches yo tengo una pregunta con todo lo que está sucediendo con la revolución 4.0 y en las partes de las industrias y más en la parte de nosotros como digamos yo soy ingeniero industrial se va mucho más a la analítica de datos en este momento pues las empresas están enfocándose al análisis de datos a un manejo de herramientas como Power BI y otras ¿sí? ¿cómo eso va a cambiar a futuro en algunos cargos por ejemplo o cómo poder potenciar el ingeniero industrial en ese segmento cuando ya todo va direccionado a por ejemplo observo que muy pocas empresas están certificadas también muchas las piden todavía como requisito pero también es como un compendio de será necesario tener ese sistema teniendo ya estas nuevas metodologías nuevos avances tecnológicos esa es la pregunta definitivamente la ingeniería industrial puedo tener dos lecturas una se está dibujando la ingeniería industrial como tal por estar corriendo alrededor de datos y la ingeniería industrial tiene que dar respuestas precisamente cuáles son los mejores procesos procedimientos cuáles las mejores metodologías para poder transformar un bien un servicio y no necesariamente asociado solamente a tener como recurso de operaciones de trabajo la informática la información y la informática como tal entonces como digo hay una ilusión por la tecnología y los datos pero cuando uno va a ver la calidad de esos datos que están arrojando primero son los mismos datos históricos de toda la vida son datos por 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 bachos son datos que ingresan al sistema de manera manual pero en ninguna o muy pocas las circunstancias que yo estoy hablando de datos que realmente que la clave de estos datos es el tiempo real pero toda esta estructura de tiempo real en fin es para tomar decisiones que eso es otro asunto muy diferente y al ingeniero industrial no le están enseñando a tomar decisiones le están enseñando solamente a operar unos datos y el ingeniero industrial desafortunadamente está creyendo que por saber operar un Power BI ya está habilitado para para lo que viene y resulta que no resulta que no está mirando las decisiones resulta que no está mirando cuál es el mejor modelo de negocio inclusive inclusive lo veo muy perdido en términos de soluciones para logística siendo el reto mayor esta micro gestión de la de la logística capilar que hay y y se queda casi que paralizado pues sacando dashboard el otro día estaba en una empresa el gerente de operaciones me mostraba el dashboard muy muy orgulloso de sus gráficas en fin y mientras tanto yo estaba leyendo ahí que tenía 874 días de inventario y no lo escuchaba para nada estar hablando acerca de qué decisiones está tomando para para darle solución a eso a eso me refiero con con el ingeniero entonces el ingeniero tiene muchas habilidades pero que si se pone a embolatarse puede perder un horizonte muy interesante para el ingeniero mismo que la toma de decisiones alrededor de los procesos de transformación de producción o de servicio muchas gracias con gusto bueno si alguien más podemos dar un momentico si alguien más tiene una pregunta para que le damos el micrófono si no ya haríamos por finalizado este webinar ¿listo? bueno en este caso muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada les recuerdo que este webinar fue presentado por los unidades posgrados de la universidad de CESI en la cual ya tenemos inscripciones abiertas gracias a todos por asistir y recomendamos seguir conectados con todas nuestras actividades a través de nuestras redes sociales instagram facebook youtube y linkedin donde nos encuentran como universidad de CESI profesor andrés muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao a todos que estén muy bien hasta luego hasta luego gracias